¿Hay alguna guía paso a paso para un ayuno? Creo que ahora el Pastor Orlando empezaba a mencionar una, no sé, Pastor Orlando, si como iglesia cuando hay algún llamado a hacer un proceso de ayuno congregacional, ¿ustedes dan alguna guía, alguna recomendación al respecto? Sí, precisamente nuestra iglesia aquí en Dallas Forward ha iniciado todo el mes de enero un ayuno intermitente, algunos lo hacen como el ayuno de Daniel. Lo que yo creo que me gustaría distinguir aquí, con respecto a lo que el superpastor Delgado acaba de decir, la iglesia puede ordenar, puede convocar un ayuno por una causa, un asunto específico. Eso es correcto y la gente, yo no quiero decir que el ayuno es un mandamiento bíblico para el día de hoy, pero la Biblia nos da todos los patrones y todos los indicios de que el ayuno debe ser parte de la vida cristiana, ambos de manera personal y de manera corporativa como iglesia, no como un sacrificio bajo la ley, sino que es parte del estilo y Jesús siempre nos va a llevar a pasar tiempo con él y como dice el superpastor Delgado, el ayuno no solamente empodera la oración, sino que la respalda. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, bíblicamente hablando, escúcheme bien, en Daniel 6, 18 hubo ayuno sin cena, Esther ayuno sin comida, en Hechos 10 ayuno hasta las 3 de la tarde, la Biblia tiene ayunos de dos días por semana, en Lucas 18, 12, en Mateo ayunos de 40 días, en otras palabras, la Biblia nos da estos patrones, pero como dice el pastor Delgado, hoy tenemos y vivimos en un mundo completamente diferente. Si usted tiene un problema con un asunto específico, está adicto a la red social, tiene problema con una cosa, usted puede ayunar eso, no de una manera sacrificial o de ley, en otras palabras, la Biblia no le está diciendo, usted hay que ayunar tres días por semana sin comida y nada más puede consumir jugo de limón. No, 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 estamos bajo la gracia. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo. Un ejemplo de un ayuno, cuando yo estaba en la Universidad de Oral Roberts, yo tenía un problema con las matemáticas, estaba matemáticamente desafiado. Y yo sentí que el Señor me dijo, te quiero ayudar, tómate un ayuno. El domingo de la noche a las 6 de la tarde, yo consumí una ensalada y no dejé el ayuno hasta el martes. Hice eso por un mes, el lunes, comida simple en la cafetería de la universidad. Cuando yo tomé el examen, que casi pierdo, y si perdía esa materia me iban a sacar de la universidad, casi la pierdo, ¿no? Cuando tomé el ayuno, después de haber sacado un 40 en esa materia, después del ayuno saqué un 103, más de lo que la gente, de lo que la materia me requería. En otras palabras, es cuál es su situación, ¿ok? Número uno, no hay una ley. Usted no está bajo la ley. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu, ver algunos ejemplos bíblicos, escuchar a su cuerpo, ¿ok? Si cuando usted ayuna, digamos que usted no ayuna el lunes, la mañana, el mediodía. Sí, 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 no, pero yo quiero preguntarle. Ayunando y estudiando, ¿no está diciendo que por el ayuno mágicamente le llegaron las respuestas? Llegó un ángel a soplarle cuando hacía el examen. Para no crear aquí también. Las respuestas. El ayuno que yo hice con este... Y yo he tenido que ayunar por asuntos de pecado también. Yo tenía un pecado cíclico en mi vida que lo traje hasta que me convertí a Cristo. Eso está bien. Y leía la Biblia y oraba y oraba y nunca cambiaba. Tomé un ayuno de tres días y en tres días, escúcheme bien, el ayuno reposiciona el cerebro. El ayuno ayuda a que adicciones, porque usted cambia su patrón de conducta. Cuando su cuerpo está sometido, cuando su carne está sometida durante un ayuno, no solamente su mente se enfoca más, que fue lo que me permitió poder estudiar y entender la materia, porque estaba en ayuno, no estaba emocional, mi cuerpo estaba calmado, mi alma estaba calmada. Cuidándose, exacto. Cuando ayuné para este asunto personal, yo tenía un pecado que el Señor me decía, tiene que cambiar. El doctor G. G. Ávila hablaba de eso también. Yo me fui a tres días de ayuno y el patrón de conducta de esos tres días realambró, en una palabra, no sé cómo lo puedo expresar mejor, realambró mi cerebro. Y ese pecado, esa adicción, porque a veces el pecado no es que yo lo quiero hacer, es que usted está adicto a algunas cosas, porque su mente ya es una computadora. El ayuno cambió el patrón. Me surgen unas preguntas aquí nada más, y yo lo lanzo al debate. Está bien, solo pregunta, ¿tu clase de matemática era los días lunes o martes? O sea, ¿cuándo tenías el día? Creo que no era el viernes ni el jueves. ¿Cuándo era tu clase de matemática? No, era martes. Perfecto, entonces, el Señor le dice a usted, empiece a restringir la comida desde el domingo, para que, bueno, por la razón que sea, pues el Señor se lo dijo, y hasta después de la clase del martes se empiece, digamos, la rutina diaria de comida. Así fue por un mes, ¿correcto? Así mismo fue, correcto. Ahora, la pregunta es, ¿habrá sido que estabas más físicamente, mentalmente más entonado, más enfocado por la falta del ayuno, que si hubieras estado comiendo helados y tortas y bistec y todo eso, o será que hubo una participación divina, yo creo que fue de las dos, también hubo una participación divina en tu obediencia y que Dios se metió? Porque, también, porque si metemos la doctrina de que Dios no nos va a contestar, salvo que metamos ayunos de domingo a martes, ¿verdad? O de, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, pero yo sí creo que hubo las dos cosas, pero ¿cómo lo ves tú después de que te sacaste un 103? Creo que seguir siendo no tan bueno para la matemática, creo, estoy especulando aquí, porque algunos son buenos para la matemática, otros son buenos para la lectura, otros son buenos para, ¿verdad? Para las artes, otros son buenos para la... Esto es una situación espiritual, esto es una situación espiritual, como yo lo veo, por favor, es una situación espiritual, nos abstenemos de algo físico, algo carnal, no todas las cosas carnales son malas, aunque claro, marca la Biblia carnal, porque es conectado con el pecado, pero carnal es de la carne, hay cosas, ver un juego de pelota no es un pecado y no es espiritual, pero cuando vamos a un ayuno en fe, la cuestión es la fe, la fe tiene que estar presente, ¿por qué estoy yo ayunando? ¿Qué estoy esperando de Dios? Mientras claramente yo haga mi ayuno espiritualmente, eso afecta a todo lo físico, todo lo material, todos mis estudios, toda mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, todo afecta porque lo espiritual es lo básico. Ahora también... Bueno, sí, pero la pregunta era, la pregunta es si había un paso específico, y mi punto en contar estas historias es este, fue algo que fue para mí, yo tenía un problema y el Señor no quería que yo dejara la universidad y me iban a sacar, me habían dado el warning, me iban a sacar, y entonces la advertencia, y entonces el Señor, el Espíritu Santo vino y me ayudó, Don Jonás, el tiempo de ayuno me ayudó a enfocarme, mis emociones estaban bajo control y por alguna razón mi cerebro pudo enfocarme en el tema y aprender, en el caso de mi área espiritual, con aquel pecado cíclico que yo tenía, es lo mismo, mi punto en decir esto, cuando usted ayune no lo haga por ley, porque usted no está bajo la ley, hágalo por relación, guiado por el Espíritu Santo, y ayune por algo específico que tiene que ser con usted, todo esto, como dice el Pastor Delgado, va a afectar su mente, va a afectar su físico, va a afectar su relación con Dios, va a afectar sus relaciones con la familia, y el punto es, ¿qué y cuál es su situación? Y usted busca un ayuno que funcione para usted, no vaya a ayunar 40 días porque alguien ayunó 40 días, déjese guiar por el Espíritu, escuche su cuerpo, cuál es su posición de salud, consulte con su doctor, hable con su pastor, tenga consultas, y trate de escuchar voces que le ayuden a ayunar para usted, para esa situación específica que usted tiene, o esa crisis, o ese pecado, o esa petición que usted quiere traer delante de Dios, no es lo que la Biblia dice, es qué es lo que funciona para usted, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a un buen consejo. Adiel. No, nada más quería agregar que, y estoy muy de acuerdo con lo que estaban hablando, pero cuando usted toma una decisión de ayunar, eso va a afectar positivamente patrones, hábitos, y los ayunos son un buen momento para también romper ciertos hábitos contraproducentes o hábitos que no están siendo muy beneficiosos. Entonces, solo la decisión de romper esos hábitos y poder someter ciertas costumbres, ciertas tendencias, ciertas actitudes, ciertas adicciones a X comida o a X proceso, solo ese proceso de desintoxicación trae ya un beneficio espiritual importante como lo va a traer en el cuerpo. Entonces, cuando entendemos que si ayunamos, vamos a moldear nuestro cuerpo, nuestra carne, para retomar hábitos saludables o rutinas espirituales que van a acercarnos a nuestra relación, ya solo eso va a producir un beneficio a su mente, a su cuerpo, a su alma y a sus emociones. Ok, seguimos, que hay muchas preguntas y comentarios. ¿Viste a Nixa? A Nixa pregunta, Pastor Delgado, no sé cómo lo manejan ustedes en la iglesia, y hay muchas preguntas también en el Facebook con referencia a este tema. ¿Cuántas horas de ayuno? ¿A partir de qué hora? ¿Y qué hacer en el transcurso del ayuno? ¿Ustedes le dan alguna guía a la gente cuando hacen esos llamados, Pastor? Oh, sí, claro, claro, libertad en Cristo Jesús. Es cuando yo llamé a un ayuno ahora, que llamé por tres días, que fueron los últimos tres días del año para salir del año, un ayuno de salida, pero preparándome para la entrada. Así que la fe estaba proyectada, salir en victoria para entrar en el 2020. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas le recomiendan ustedes a la gente? Ninguna, no recomiendo horas. Cada cual, le dije, tienen que participar. Si ustedes quieren el producto de lo que va este ayuno a dar, tienen que participar. Ahora, usted participe, como Dios le ponga en su corazón, hay quien puede hacerlo tomando agua, todo nada más, líquidos, sopas, otro, ayuna una comida al día, en vez de tres, tú coges dos, otro, ayunan dos comidas al día, nada más que comen una vez. En otras palabras, y también digo, pueden ayunar diferentes cosas. ¿Yo qué ayuné yo? Yo ayuné nada más que líquidos, sopas y cosas, nada sólido, y entonces yo ayuné algo que para mí es importante. Puedes reírte lo que te voy a decir. El domingo pasado, yo soy de los Dallas Cowboys, y los Dallas jugaban, y esos Dallas si perdían, perdían la oportunidad de ir a los juegos de eliminación, y yo ayuné ver el juego de los Dallas. Después me enteré que habían perdido, así que... Pero ayuné el juego, porque para mí era importante ver ese juego. Y como era tan importante ver ese juego, para mí era más importante que una comida, ayuné ese día. Así que cada cual ayune, es una abstinencia, para permitir que el espíritu crezca, mientras la carne se somete. O sea, eso tú dijiste, tal vez dejar de comer, o de almorzar, o un día sin comer, me va a costar menos, que dejar de ver el partido de los Cowboys, entonces voy a entregarle eso al señor, como una abstinencia de parte mía.